Vamos a iniciar esto Pues a nosotros nos llegó Y pues vamos a tener que Pues compartirlo con ustedes Porque mucha gente se pregunta Que si que rollo con nosotros Porque no hemos subido video Que si que estamos haciendo No les dijimos que está pasando Porque esta ausencia tan grande Hoy se la vamos a compartir La vamos a hacer pública Aquí está todo el tinge Todo un reunido Bueno casi todos Menos la Marla Porque fue una cita médica Con Chuyito Y no pudo venir Y pues nos reunimos Más que nada compa Para aclarar toda esta situación Aquí está el compa Editor El compa bueno de la edición Que pues ya Como vieron en el título Pues no va a ser Más el bueno de los memazos Siento yo pues que La neta de todos Más que nada tu wey Eres una pieza muy clave Fuiste wey La pieza más importante del equipo wey Porque eres el que le da la magia A los videos Pues yo lo reconozco wey Que tu Te la dejabas aquí Y que vas a hacer wey pues Después de esto Y dijo que va a buscar otro youtuber wey Va a buscar otro youtuber wey Va a buscar otro youtuber wey Para no quedarme sin chamba wey O sea que por nuestra culpa Tu te vas a quedar sin chamba wey Ustedes no No sé que traen a men ahí Así wey Acá está la sindicatura La Cindy Cindy yo no sé que va a ser Cindy Pues no sé Si va a seguir en su canal Yo pues A lo mejor y si Quien sabe Porque pues Estaba formando parte del equipo con usted Y así Pues ya me voy a juntar Ya casi me caso Si A lo mejor y su vida es muy a lo largo Va a ser como un hobby Pues no No va a ser como que Muy fuerte para mi Creo que también Me voy a retirar También Me voy a retirar Por mucho tiempo Porque pues me voy a juntar Me voy a casar Por acá el compa grandillo Ñico Ñico El viejo Que pues la neta Ha estado difícil también para el compa Porque Pues mucha gente No sé que traen contra el compa Este O sea la forma Que te dicen muchas cosas Pues ya en la calle Ni siquiera Lo respetan Te dicen Puras tonteras No nos dejan estar Y fuera de lo que pase O sea los problemas en la calle Que vas a hacer Después del canal Ya ves que teníamos como un año Pues nomás dedicándonos a esto Pues si un añito ya Dedicándonos a YouTube Pero Fue un gusto de los conocidos Y todo el rollo Ah güey Tuvimos nerviosos Pues yo creo que me voy a chambear Te vas a ir a chambear Para el otro lado Te vas a ir a chambear Al otro lado Me voy de mojado Yo creo Voy a conseguir dinero Porque cobra muy caro para allá O sea Vas a ir a buscar el sueño americano Y pegar tejas Seguirle chingando la vida Para salir adelante Poner alfombra Toda la roca Dejar dinero De todo Trabajar allá Está bien Si yo quiero Ya me quedo de vivir Debajo de un puente Por mientras No tengo familia No si es en serio Si me voy para allá Hay unos camaradas Que me ofrecieron chambear Con ellos Y me voy para allá A chambear Ni modo Hay que chingarle Esto está muy bien Hay que buscarle Y por acá Pues qué pedo Con el compad Cristian Pues yo creo que sí También me voy a A desviar Del camino De YouTube Porque Como vieron Ya agarré novia Ya es tu novia oficial Si es mi novia Y Como mira Que me llevo muy bien Con las plebes Pues A ella no le gusta eso Y pues La neta Prefiero estar bien con ella Pues Pues no sé Me voy a trabajar de Uber Y así Para no tener problemas Con ustedes todo bien Y con ellas Pero pues Nomás ya no conviviría Con ustedes Pues Con ustedes dos Y con mi marco Y el chero Ay con él Con Nando no Porque se va a ir Para el otro lado Nando es mi compadre Pero se va a ir para el otro lado Pues Ya no vamos a convivir Juntos compadres No te voy a bautizar El chiquito ya Ya no Voy a buscar Quien me lo bautiza Y por eso Entonces tú Tú no vas a seguir Mira Es como toda novia Tóxica No te No te No le gusta Que me lleve bien Con una mujer Pues O sea Tú lo reconoces Que tu novia es tóxica Sí Y yo quiero estar bien Con ella Pues Porque la Yorgelitz Hola Pues a mí ya no me dejan Otra opción Todos se retiran Y pues yo Pues Me voy a enfocar También en la escuela Porque ya voy a entrar A la universidad Y aparte Todo Porque Pues me tiré mucho Hate Por lo del chore Por lo del chore Que dicen Que nada más Lo utilicé Y que nada más Me quise Curgar de su fa Aunque no sé qué Pero no es así Porque Pues yo ni me creo Influencer Ni nada de eso Pues ni Muy a lo largo Subo historias Y así pues Entonces No entiendo Porque dicen eso Pero pues Me hacen sentir mal Y entonces O sea No se ve Pues que sea Por Con esa razón Que Cuando viste Con el chore Pues Sí Como ya Todos se van a ir También Pues Es igual Por acá el chat El chatcito Tú también Pues tú Qué pedo Pues ya no Se acabó la chamba ¿Qué me puedo hacer Aquí? Sí pues yo ya No voy a tener Como que La manera De O ya sabes Pues que voy a tener Quien me cocine Sí, sí ¿Tú qué tienes Planeado hacer O qué? No, pues voy a tener Que buscar Chamba en otros lados En restaurantes En otros changarros Por ahí Me tiene que ver A ver si Por los videos Y todo ese rollo Haber chambiado contigo Que me pueda funcionar Y pues encontrar Ahí un falecito bien Más adelante Sí, quiero irle buscando Sí, sí Es que Tengo que seguir chambiando Porque Se acabó Y pues la razón Por la cual Yo tampoco Voy a seguir Haciendo videos Pues Es porque Pues la verdad Después de subir El video Con mi hija Mucha gente Me dijo Que debería Dedicarles Más tiempo A ellas Y es lo que voy a hacer Pues voy a ver La manera De que hacer Otro negocio Que me quite Menos tiempo Pues para poder Estar con ellas Darles Un futuro Pues bueno Un futuro mejor Ajá Y más que nada Es eso Pues porque La neta Pues yo sé Que para todo Hay tiempo Pero la neta Para mí Si me quito Mucho tiempo El hacer videos Estar pensando Qué hacer Y espero Que no sea Por mi culpa Que ellos Pues ya No sigan Porque yo No les Yo si Ellos quieren Seguir en esto Del YouTube Pues que sigan Pero yo ya No voy a poder Y pues nada La neta Es más que nada Eso Que quiero Dedicarme a otra cosa Ya siento yo Que he puesto Un año De hacer videos Y ya se cumplió La meta Que yo quería Ser creador De contenido Creo yo Que ya lo cumplí Ya llegué Hasta donde quería Yo creo que Ya no nomás Nos queda Pues despedirnos Todos De ustedes De los que nos ayudaron A que pudiera Funcionar este proyecto Y pues nada De esto ya Pues más o menos Les explicamos Cuál es el motivo Y nosotros sabemos Pues que Ustedes se merecen Una explicación Más Más explicada De por qué Ya no vamos A seguir haciendo videos Pero Yo desde el principio Yo les dije Que este canal No se trataba De nuestra vida personal Desde el compartirles Lo más allá De la cura De lo que hacemos En el canal Cada quien ya explicó Más o menos Lo que Que podía El Cristian Pues pone De que pues Quiere estar bien Con la muchacha Hacer su vida Y Orgel Continuar con sus estudios El pues irse a A buscar la La victoria A otro país Que en el cual Nosotros vivimos No se puede A veces Cindy Porque pues Como vieron videos Atrás Ella ya no puede Pues quiere también Estar bien con su pareja Y quieran o no Le afecta en su vida Su relación Quiere casarse Y ese rollo Y pues ya los demás Ya sería que les toca Pues porque Nosotros no podemos Y espero yo Que Que nos disculpen No quiero Dejarlos Sin hacer nada Pero pues aquí Ya no se va a poder El último video Vas a editar Este Va a ser este El último video Que vamos a editar Y vamos a subir El canal Pues va a ser este Y no nos queda Más que darles La gracia Darles la gracia A todos los que Nos apoyaron Por estar Cada día Y dar su bonito Like Suscribirse En este canal No sé Algunas palabras Que puedan decir De agradecimiento Cada quien Pues en el mío También En el mío También sí Me apoyaron Mucho Pues muchas gracias Pues ni modo Es un ni modo Ya cada quien Va a agarrar su vida Personal Su camino Y todo Ni modo Me queda nada más Darles las gracias Por todo el apoyo Que te me brindaron No pues fue bonito Mientras duró Y pues Me gustó conocerlos A todos Y espero Sigamos siendo amigos No pues Muchas gracias También por apoyar Al canal Pues la neta Cuando nos topaban En la calle Se portaban muy bien Con nosotros Había mucho apoyo Y buenas vibras Pues Y eso se siente Espero Y cuando nos miren Nos saluden Y no pierdan El humor De nosotros Pues Sí pues La vibro Sí bueno La vibro Que no nos agarre El coraje O así Por ya no hacer videos Ya no se pudo Y cada quien Va a agarrar por su lado Y ni modo No pues Más que nada Quiero darle las gracias A mi compa Marco Por el apoyo Y pues a la gente también Sin él Pues sin él No hubiera sido nada No hubiéramos sido conocidos Y pues la neta estoy Sin mi agüite Más ching Tristeza Sin todo pues La neta Sin todo Todo le quita Sí pues todo Un team pues Nos apoyamos mutuamente Entre todos Hicimos muchas cosas Que no Que no No podíamos hacer antes Paseamos Paseamos mucho Hicimos muchas locuras Pues que nadie nace Normalmente Van a ser muchos momentos Bonitos que no Nunca se van a olvidar Pues La neta güey O sea ya queda como Marcado Fui Hice videos Fui YouTube Ay güey Los tatuajes güey También Nos tatuamos Estuvo muy bonito Y fue bonito Mientras duró Y pues la neta Una vida muy diferente Güey La neta De este ruido Perdimos muchos miedos A las cámaras Y Pues yo más que nada Primeramente Quería agradecer Aquí a mi A mi amigo Marco Por la oportunidad Que me brindó De entrar aquí A trabajar con él Y con su equipo De trabajo Que la verdad Me la llevé muy bien Con ellos La pasé muy bien Con ellos Me acoplé Con ellos muy bien Me hubiera gustado Seguir continuando Con el proyecto Que teníamos Seguir Estando juntos Y pues crecer juntos En todos En los aspectos Y pues nada Muchas gracias Por todo Y a todos Y Aplausos Yo pues la verdad Quiero agradecer A cada uno de ustedes Al Marcos Y a ustedes también Pues Por el apoyo Que nos han brindado Pues gracias a ustedes Hemos tenido Muchas vivencias juntos Y También pues la verdad Gracias a ustedes Conocí la playa Gracias a ustedes Probé el café Nio por primera vez Y pues nada Muchas gracias A todos Y pues hay Para quien me quiera Contratar Y pues nada Estamos al 100 Pues se me quedan Las palabras No puedo No sé cómo hacer esto Cómo No hayamos Cómo Cómo finalizarlo Cómo expresarnos Pues lo que sentimos Porque no vamos a seguir Pero igual A nombre de todo el equipo De todos los que estamos aquí Muchas gracias Por el apoyo Y como dice mi compa Editor Vamos a andar al 100 Cuando nos ven Cuando nos ven En la calle Salúdenos Nosotros Vamos a seguir Igual que siempre De este no Porque ya no hagamos Videos Pues quiere decir Que Pues no vamos A compartir La vibra Que compartíamos En el canal Anteriormente Bueno amigos Pues Así vamos a terminar Este video Espero pues Hayan entendido Bien todo lo que Dijimos Este va a ser El último video Que hacemos No sé Ni cómo Terminarlo Porque la verdad Está difícil Y pues Ya no va a ser Un hasta luego Va a ser Un Hasta nunca Ya no va a ser Es mentira ¿Qué creyeron? Que se iba a ir el NICU NICU Fin jeton para rato viejo Fin jeton Vienen nuevos videos, vienen nuevas sorpresas para que lo sigan esperando Mentiras amigos, eso era pura mentira todo lo que dijimos Por eso no nos salia que decir Eso es una mentira Estábamos ahí de que, que decimos improvisando Yo se que han de haber dicho antes de ver esto Que tienen esto No sabemos porque, son pretextos muy, no tontos pero como que no quedan Siendo que el año pasado pues la verdad si nos fue muy bien Me engañaste, me mentiste La neta muchas gracias, después de lo que dijimos fue de corazón Muchas gracias por el apoyo Por estar aquí en este canal No nos vamos, era mentira Era pura cura, era una bromita para ustedes Vamos a seguir haciendo contenido Aquí anda el viejo Este no sabía Estaba llorando ¿Qué quiere trabajo? Hasta que nos reímos Hasta que nos reímos por primera vez que nos empezamos a reír Ya supo que era mentira Pero aquí esta el viejo no, aquí va a mandar De hecho andamos buscando otro editor Ves en los comentarios quién sabe estar Para que estén aquí con nosotros A mi no me pega la novia, mentira es mía No, no, si me pega Si le pega Mi mujer no me regaña Y no me pega, me corrige Vamos a estar todos Si iba a estudiar la Giorgelio, iba a seguir estudiando Pero aquí iba a seguir también Ya saben que nosotros ya no hacemos caso a los malos comentarios Adiós a las malas vibras La sindicatura se une Esperemos sea verdad Se va a poner las pilas en su canal Va a ser más, más constante Aunque le pegue el novio Pero ahí va a andar Oye esa mamada El Chertz va a seguir haciendo huevito Y pues la Marla no estuvo aquí Pero pues también va a seguir saliendo en el canal Y tengo no... Y pan... Bueno ya se fue el de los helados Espero venda mucho porque la neta ocupamos que a todo mundo nos vaya bien De las noticias que hay ahora para el canal Para el crujetón, para los canales Es que vamos a estar subiendo videos a los dos canales Ya vamos a estar activos al crujetón Y al Marcos Getón En el canal del crujetón vamos a estar subiendo Va a ser más de reto Y a lo mejor nos hacemos gays Gays me Un podquitas también ¿Cómo les quiere? Una coca ¿Cómo se llama eso? Vodka, coca Un vodka Vodka Me agrada, me agrada Ah, tenemos un vodka, ¿te acuerdas? Sí, un vodka No, es un podcast Es un vodka Ajá Quiero tomar cerveza Y pues vamos a andar al cielo La Giorgilia La Giorgilia Vamos a cambiar su cara Ya no va a andar de enojada Eso sí Eso sí va Voy a andar bien happy Ya tenemos un año que te conocemos Yo creo que ya... Ya deben de saber que así tengo la cara nada más Y pues como les digo en el canal del crujetón Si no te has suscrito Ve a suscribirte Que así ya somos 200 mil suscriptores ya Muchas gracias, muchas gracias Y pues vamos a tratar de ya no decir groserías también Decir malas palabras porque YouTube este año se puso más bravo, más estricto No sea grosero señor Y tengo la noticia que a lo mejor, no sé, todavía no está dicho, no está firmado Va a haber dos integrantes nueces en el canal Dos mujeres nuevas Dejen en los comentarios quién creen que va a ser del canal Y pues nada, la neta, qué perro, qué perro que sigan aquí Espero... Vamos a seguir aquí Nos sigan apoyando, ah wey Ya andamos y vamos a andar Nos sigan apoyando, sigan ahí al tiro con nosotros Este... vamos, estamos luchando porque el canal del mal cojetón llegue al millón de suscriptores Creemos nosotros, nos vamos a poner la meta de que llegue para marzo, ¿verdad? Marzo Marzo Ya alcanzamos Entre marzo y año Que el canal de Ascindy ya medio millón Que el crujetón también Y que a lo mejor Dios quiera Más canales, si se puede Expandirnos pues Y pues la neta, como le dijimos ya no nos cansamos de darles las gracias Este año, este año juntamos 432 mil suscriptores en el canal Una cifra muy grande la cual no pensábamos tener Tuvimos wey Esto si no lo puedo creer yo Tuvimos un alcance de clips que la gente le picó a nuestro canal Más o menos eso le tengo entendido yo De 987 mil 462 millones de personas ¡Catumas! O sea son 987 millones 468 mil personas que vieron el canal Que le picaba Pero que se metieron a Billones pues Un billón Un billón Casi un billón de personas Ya no es la M es la B de billón Un billón wey Tuvimos wey La cantidad wey Nomás del canal de Marcos Getón wey De 105 millones de vistas wey 105 millones de vistas wey Y generamos wey Generamos wey Generamos wey ¿Cuánto? No me creyeron ¿Qué? Caíste No eso no se puede decir Generamos no se puede decir eso porque Como por cuestiones de seguridad ¿Qué creíste? Y pues nada wey No queda más que pues despedir este video Y darle las gracias por todos los logros que tuvimos Gracias I love you A todos 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 tuvimos algo bien pues Llegamos al can Llegamos a 100 mil en el canal Crujetón La Yorgeli Llegó a los 100 mil en Instagram También el compa Ñico Ñico Mi compa se unió al team Hoy Precisamente Llegó a los 100 mil seguidores del piste Y Y Consigue novia Dermi Fue el único del team wey Que logramos que tú Llegaras con novio Ah también la Cindy Pero por fuera de los videos Eso no lo logramos nosotros Y ella Ella por su propio mérito Pero Ah es que el Prat y el Cristian La verdad por los videos o como Si wey No No pues lo conocieron No miras los videos De los gente Si No lo miras La vida esta llena de decepciones El chiste que de los hombres nosotros De nosotros pues De la bola Tuvo la suerte de mi primo de tener novia Vamos a ver si este año Como nos va a nosotros no Al editor A mi A este wey El Yerts Al Yer Al Cher Al Cher Y al Brandillo Y pues nada De este como les digo Vamos a estar mas activos Espero les haya gustado Este video Andamos de vacaciones Era eso No porque nos habíamos retirado de YouTube Andamos de vacaciones Una vacaciones No tan largas Pero descansables No nos fuimos de lejos Ni nada nomas Pues tuvimos una vida normal Fuera de los videos Convivimos con nuestras familias Y hicimos actividades que no hacíamos Cuando hacíamos videos Espero que hoy entiendan Y sigamos al tiro este año Con todo Sin mas que decir Espero les haya gustado el video Se hayan divertido con la broma que les hicimos Y pues nada Nos vemos hasta la próxima Yo soy su compa Marcos Geton Yo soy su compa Alex Pistian Payan Yo soy el chef Yo soy su compa Las niñas y cuñijos Yo soy Jörgeli Yo soy Cindy Sobrero Y ahora si Hasta luego No Difícil para todos que Estar En este momento Está riendo la Cindy No podemos ser serios El compa Aidy también Pues no está muy a gusto que llegamos Está temblando la rodilla Bueno, que no te de miedo Bueno, tengo miedo ¿Qué vas a hacer güey? Nada ¿Nada? ¿Qué güey? ¿Qué güey? Por aquí está la Cindy ¿Qué? ¿Qué? Por qué modo Osado Acá ya ni siquiera Lo respetan ahí Le dicen Puras tonteras No nos dejan estar a gusto Yo le voy a salir Un buen mal portado No puedo No puedo No puedo Tú te pasas y le pregunté ¿Qué voy a hacer? Porque cobró muy caro para allá No se ríe No se ríe Pues ya sabes Pues que voy a tener Quien me cocine Pues Sí, sí ¿Qué pasó en el video? No se ríe No se ríe Me gustó conocerlos a todos y espero sigamos siendo amigos No sé qué decir Pues gracias a ustedes Hemos tenido Muchas vivencias juntos Y también Pues la verdad, gracias a ustedes Conocí la playa Gracias a ustedes Probé el café en el primer lugar Y pues nada, muchas gracias a todos Y pues hay Para quien me quiera contratar Y pues no queda nada más Que decir, pues simplemente gracias a todos ustedes Y pues nada Estamos al 100 Todos los que están no es para decir esto No está padre Ya no, ya no